Después del batacazo del IBEX 35 en las dos últimas jornadas, especialmente en la pasada sesión, resulta bastante triste que el rebote que estemos viendo este jueves sea de apenas el 0,2%. El selectivo español cotiza en el entorno de los 8.930 puntos y no tiene soporte hasta los 8.750 puntos. Cuidado porque los expertos de Bolsamanía dicen que van a venir más caídas y todavía le quedaría por tanto bastante recorrido al IBEX hacia ese nivel de los 8.750 puntos. También es tímido el rebote que parece que va a llegar desde el otro lado del Atlántico después de las importantes caídas de la pasada sesión ya que los futuros estadounidenses apenas suben a estas horas un 0,3%. Hay una sensación de que lo que vienen ahora son descensos, hay una sensación de que octubre va a cumplir con el guión al ser un mes estacionalmente bajista, así es que lo que domina en estos momentos es la cautela. Sin embargo, en lo que se refiere a los fundamentales, en lo que se refiere a las preocupaciones, no ha cambiado mucho respecto al mes de septiembre, aunque es cierto que han aparecido algunos elementos nuevos. Por un lado, esos últimos datos macro en Estados Unidos, SISM, manufacturero, el informe de empleo de la consultora ADP, confirman que también la ralentización económica es un hecho al otro lado del Atlántico, más allá de la debilidad económica que se vive claramente en Europa. Y por otro lado, esa reactivación, ese reinicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa es otro elemento más de presión añadida que no estaba el mes pasado y es que ayer se abrió la veda después del anuncio de aranceles por valor de 7.500 millones de dólares sobre aviones y sobre productos agrícolas europeos por parte de Estados Unidos. Estos meses, el mes de octubre y el mes de noviembre, son meses en los que se espera que Estados Unidos se pronuncie sobre los aranceles a los automóviles europeos y existe, por tanto, mucha incertidumbre y mucha inquietud respecto a este asunto. Por lo demás, hoy se han seguido publicando datos macroeconómicos, esos PMI servicios en Europa. Esta tarde se conocerá el PMI no manufacturero en Estados Unidos y los datos vuelven a confirmar que la situación no es la mejor, con caída en prácticamente todas las referencias en España y en la zona euro, por ejemplo. Además, desde el punto de vista empresarial, tenemos diversas e importantes noticias. Aquí en España, el desplome de OHL que se deja a estas horas un 14% después de haber perdido un recurso contra Qatar, que abre la puerta a que Qatar le pida una indemnización millonaria de más de 1.100 millones. La compañía insiste en que todavía no hay una decisión en firme y en que las cifras que está pidiendo Qatar son desproporcionadas, pero ahí está la reacción del mercado y las fuertes caídas en la constructora. Además, fuera de España tenemos esas subidas en el pre-market en la compañía Tesla, después de unos últimos datos de pedidos que han decepcionado y también tenemos subidas importantes en H&M del 6% después de haber publicado unos buenos resultados. Esto es lo más destacado en los mercados a estas horas.